Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a este video, vale, hoy estoy muy loco y he decidido darle primero, perdón, que ya estoy oyendo el eco y ya no sé si lo oís vosotros, si no lo oís, no tengo ni idea, así que voy a cerrar las cortinas que algo quitan, ahí está, vale, ahora sigue habiendo eco pero un poquito, bastante menos, vale, hoy estoy muy loco y he decidido darle otra oportunidad al ratón pero no me termina de convencer Vamos a pillar esto, perfecto, vale, a ver que nos decían aquí, que yo no me acuerdo, ah vale, nuestro padre nos mandaba 30 de piedra, que majo papá, eh, no os creéis que no, vamos a regar aquí, aquí, aquí y aquí, ahí ya nos llegamos, nos ponemos aquí y nos quedamos sin agua, hay que llorar, maldita sea el agua Siempre nos quedamos sin agua, para que veáis que el agua es un bien escaso, sobre todo en mi caso, que siempre se me acaba Vale, pues, madre mía se bugea la regadera y todo Vamos a agachar otro poquito más y seguimos regando Bueno, pues, plan para hoy, ninguno realmente, no tengo ningún plan, no me voy a engañar No, no he pensado nada que hacer, así que hoy es miércoles, no ha llovido, no han salido, no ha salido nada, así que Riega, 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 riega Y para empezar el siguiente año, quiero tener todo preparado, o sea, lo más plausible, prepararme en temas de... De esto, ¿cómo se llama? Quiero estar preparado en temas de sprinklers, de sprinklers, de aspersores, macho, no me voy a acostumbrar nunca a decir aspersor, ¿en serio? Quiero estar totalmente preparado en temas de aspersores y tener, por lo menos los medianos, ¿sabéis? Pero, no sé yo, y para eso necesitamos hierro y cuarzo refinado, pero eso es fácil de sacar Así que, yo que sé, si pudiéramos llegar a los de oro, pues eso que nos llevamos Si pudiéramos llegar al oro, estaría worth Pero no creo que lleguemos tan abajo Hombre, a lo largo del invierno es probable, ¿eh? Pero realmente, para hacer el crafteo de los sprinklers buenos... Ah, necesitamos oro Pues entonces sí que tenemos que llegar hasta el oro, ¿eh? Necesitamos hierro, oro y cuarzo refinado Uff Porque aquí ya podríamos estar, pero es que los aspersores estos son tan jodidamente malos Que es que no merece la pena ni hacerlos Realmente me gustaría en el primer año llegar hasta el piso 20, ¿vale? Sería lo ideal, para mi gusto sería cojonudo Pero... Pero no sé Hidrogel de luz Es muy probable que la tierra se mantenga regada durante la noche Úsalos sobre suelo arado Es por si una energía regada durante la noche Úsalos sobre suelo... O sea, lo mismo Dos veces ¿Y necesito piedra para hacer hidrogel? ¿En serio? No sé No sé No sé No entiendo En fin A ver si le dedico un poco de tiempo a los comentarios que me mandáis Porque últimamente Cada X tiempo me desconecto, no sé por qué Y me fastidia Porque antes sí que estaba más pendiente de todos vuestros comentarios Y ahora es que Me desconecto Y me parece mal Porque me parece que os estoy haciendo un feo Y realmente yo diría que os lo hago De hecho, por ejemplo, hace no mucho me mandaba Stacy un correo Uno de vosotros Chilvara Por si te estuvisteis en el directo Me lo enviaste por... En un mensaje aquí a YouTube Pero no sé cómo se mira Y de hecho, ayer vi un tuit tuyo Me preguntaste si me había llegado Y sí que me había llegado Pero es que, en serio, te lo prometo No he tenido tiempo para mirarlo Ninguno O sea, dedicarle... Ya ves tú, que será nada de tiempo No creo que me hayas escrito una Biblia en pasta Sí que lo leí un poco por encima Y creo que alguna de las cosas que me dijiste ya la he mirado Pero que... Pero que no me has escrito una Biblia precisamente Por lo tanto, no debería ser tan difícil de leerlo, digo yo Así que... A ver si le dedico un poquito de tiempo en el día de hoy Me leo un poquito vuestros comentarios Vuestras cositas Me he puesto a contestaros Y tal y que cual Porque antes lo hacía todos los días Pero ahora con esto del trabajo Uff 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 Estoy un poquito de aquella manera ¿Eh? Y me fastidia Porque realmente no quiero que una parte afecte a la otra En ninguno de los dos sentidos Ni el trabajo a este tema Al tema de YouTube Ni... Ni YouTube al trabajo, por supuesto Porque si no voy a estar jodido Entonces no quiero que ninguna de las dos partes Se afecten entre ellas Pero claro, es un poquito complicado Pero bueno, nada Intentaré hacerlo lo más posible Y lo mejor posible Ay... Necesito sacar tiempo de donde sea Voy a tener que mudarme Seguramente Porque necesitaré estar más cerca del curro Así tendría más tiempo para... Para poder atenderos Estar en YouTube Ver tiempecitos Y cosas así Bueno, por lo menos ahora me pilla cerca Pero bueno Nada, tengo que organizarme mejor Sobre todo tengo que organizarme mejor Porque yo creo que aún así Con el tiempo que tengo Yo creo que podría hacerlo todo Pero tengo que organizarme mejor Vale, regamos esto 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 Y esto Aquí Y aquí Aquí Y aquí Vale, pues ya lo tenemos todo regado Ah, mira, sí Fren Creía que me lo tenía puesto Lo de correr siempre Ah, mira, ha crecido ya Hola Cruz aparece muy feliz hoy Claro, estás por aquí Estás candeleando por aquí fuera Lo que creo que voy a hacer Es justo lo contrario Como no sé cómo va el tema de los animales Lo que voy a hacer es lo contrario En vez de como la otra vez Que lo que hice fue Encerrar a los animales Uh, no hay comida Vamos a sacar comida Coño, porque saca Ah, vale, porque ahora saca más Es verdad No me acordaba Que claro Saca uno por cada animal que tienes Vuelvenmelo a guardar Coge la mayoresa Eh, ponme un huevete de estos blancos Ah, hasta los huevos tienen calidad Yo lo fico Pero bueno Vale, pues ¿Qué vamos a hacer? Me comentasteis también Ya no sé si me lo Perdón Ya no sé si me lo envió Chilvara O me lo envió otra persona Que se gara en el centro Para ver cómo crecía Porque así lo puedo controlar mejor Cuánto crece ¿Cuánto tenemos? 136 O sea, solo he cogido los 4 de ahora Pues nada, vámonos a la mina Corriendo Que es que Ahora es que no llegamos a la mina Ni de coña Por cierto Yo tengo que recoger mi pico Yo creo Sí, voy a echarte agua Ya que me ha ulla Voy a echarte agua Toma, agua Agua para ti Solo te alimentas a base de agua No te echo ni de comer Ni nada Toma Un par de moras Tengo esto para recoger baterías Lo cual es bastante worth Haber conseguido uno de estos Me gusta bastante Es algo que nos va a ayudar bastante Eh, eh, eh Que se me escapaba Toma, punta de flecha Objeto nuevo Un objetito nuevo Lleva siendo hora De que apareciese algo nuevo Vamos a ir a recoger Nuestra Nuestro pico Y hoy ya no vamos a ir a la mina Bueno, podemos acercarnos un rato Pero no creo ni que nos dé tiempo A bajar Mucho Podría intentar ver Pero es que no me acuerdo Voy a intentar ver si con el pico este Somos capaces de Eh Romper el acceso al tío este Al tiparraco este Que por cierto no me acuerdo Cómo se conseguía su libro Para poder entenderle Oh, ya tenemos nuestro pico de cobre Bien Ha recibido pico de cobre Bien Vale, pues quitamos esto de aquí Y si encuentro a Jale Le esclavo un girasol así en la cara Y pa Se lo tira ya en la cara Toma, girasol Me voy Sin decirle nada Girasol Se lo tiramos a la cara y no vamos Lo que pasa es que ya sé que me contesta Pero Donar al museo Solo puedo donar la punta de flecha ¿Cierto? Cierto Vamos a saludar a Abigail No podéis esperar a ver las calabazas de este año Yo tampoco Me vais a dar todos calabazas Y eso que este año no hay Voy a mirar un momento A ver si llevo algo de lo que a Abigail le gusta Y se lo doy Es que no sé si a esa amatista le gusta una Abigail Creo que a Sebastián sí Pero a Abigail Sí Sí que le gustan Pues mira Vamos a darle una amatista Ya que la llevamos encima Y que todos los días producimos una Toma Para tú Me encanta de verdad Eres la bomba A Enoa Hasta luego Hasta luego Pues nada Eso que hemos conseguido Son las 3 Tendría que pegarme un ratito en el En el spa Recuperando energía Y la cosa es que ahora no tenemos nada de comer Que nos permita recuperar rápidamente nuestra vida Porque ya me comí toda la comida que me habían dado Así que Tenemos que andar muy listos con el tema de enemigos y tal También podría pasarme por la guild Y ver que me falta por ahí Realmente te va avisando cada vez que te pasas algo Así que En teoría no debería ser un problema ese tema O sea Deberíamos saber perfectamente cuando tenemos que ir Y como no me ha saltado nada Entiendo de que no tengo nada que Uh un librito Mañana lo llevamos Que si que si Que he encontrado un libro extraviado Que por cierto Ya te digo yo Por donde cojones Porque si Porque donde aparecen objetos Hay gusanos Que pasa con esos libros Vamos a entrar en el spa Eh Que es esto Ahora se puede interactuar con esto Artículos femeninos Como Y que se entiende por artículos femeninos Que puedo comprar Un bañador ahí O como está el tema Por cierto Molaría que te pudieras cambiar el bañador El color por lo menos O algo así Estaría worth No que sea siempre el mismo bañador Ponerte un triquini un día Porque te apetece Vale pues nada Ahí va subiendo la energía Lentamente Por cierto Mientras va subiendo la energía Voy a poner el OBS Que no lo veo Ahí está Y así puedo ver el tiempo de grabado Porque ahora mismo Como he abierto la página web La página web De la wikia De Stardew Valley Para ver lo de Lo de Abigail Pues nada Mi profesora de inglés Se llamaba Abigail Pero no tenía el pelo así Os lo prometo Os lo juro No tenía el pelo molado Y era pálida Esto es castaña Muy buena gente Es la hermana de un colega O sea que había confianza Para preguntarle cualquier cosa De hecho Fui a clases de inglés Antes de irme a Londres Si no seguramente No me habría atrevido A viajar a Londres Me dio ese puntito de confianza Que también Os digo una cosa Yo pensaba Digo Ah, ya sé inglés No sabe una mierda Dice Yo sé inglés Sí, sí, sí Vete a Inglaterra Ya verás Qué inglés sabes Compañero Hombre lo mismo Te has estudiado en un huevo Y te lo sabes de puta madre Pero yo decía Bueno por si yo entiendo Alguna cosilla y tal Yo creo que me puedo ir a Inglaterra Ya Ya Hombre Dimitrus ¿Qué tal? ¿Estás bien? Seguro que tienes un montón De plantas interesantes En la granja ¿No? Pues vente y míralas Quizás algún día Me pase de echar un vistazo ¿Ves? Cómo sabía yo Lo que me ibas a decir No tenía ni idea Vale, pues nada Vamos a bajar al piso 35 Vamos a ir picando un poquito Toma Madre mía Madre mía Qué hacha Toma Madre mía Qué maravilla de hacha ahora Ahora sí Ahora sí Mira la bajada Perfecto Ah, no he probado Arriba Vale Ya se oyen morcequillos Lo cual Por lo que he estado mirando Es independiente Simplemente tengo que hacer el click Pero tengo que seguir mirando Para el sitio que es El problema Es que se me ha quedado uno detrás No soy bueno Con el click Del ratón Qué ganas tengo De conseguir una espada mejor Os lo prometo Vale Vamos a picar aquí He dicho aquí Aquí Y aquí Lo bueno que tienes Que puedo picar en área Igual que para regar Eso es cómodo Puede ser que me guste El ratón más De lo que yo creía Uh, bajamos Worth A ver si encontrásemos rápidamente La siguiente bajada Y aquí no hay yo Esto mejor con la espada Como ya No, no hay últimamente Nada en las cajas Antes había más cositas Que sin madera Que sin tonterías así Y Y si picas Donde te estoy diciendo Que piques ¿Qué tal? Uh, bajada Perfecto Vamos bastante más rápidos Pero bastante más No solo un poco No, bastante más Lo cual da gusto Creía que era esa la bajada Pero no Vale Sacamos carboncito Que eso siempre gusta Me viene bien Si no, bueno Díganme Que las que me estoy quedando Sin carbon Ups Vienen para acá A saludarme Y pues si tú no sabes venir Yo no voy a ayudarte Vale Ya he encontrado el camino El maricón El hijo de su madre Toma Toma Parece que le haga un poquito Más de daño Toma por saco a todo el mundo Toma No, otro murciélago No Déjame tranquila Voy a poner aquí la luz Toma 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 crítico Y encima Y encima Me ha abierto Sí, te voy a esperar Un puñado Te voy a esperar Oh, maravilloso Y encontramos aquí Un tirachina No, el tirachina No, nunca aprendí a usarlo A ver Ha recibido tirachina Vale El tirachina nunca aprendí a usarlo A ver si soy capaz de A ver Esto teníamos que hacernos Una especie de arma Para el tirachina Unas bolitas o algo así Vale, pero no las tengo Así que no me valen Vamos a bajar un poquito más Oh, los pequeñones estos Cago en No, no, no Pero muérete 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 que me matas Lágrima helada Bien Otro objeto para el bundle Y el cuarzo de fuego Lo sacamos bastante más a menudo Ah, mira Ya hemos llegado al piso 40 Es verdad Hemos cumplido misión Desciende hasta el fondo de la mina Sí, claro Hasta el 120 Ahora mismo En un momento voy Vale Aquí ya se Ya pillamos yerrete Ya pillamos yerrete del bueno Eh Quieto 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 Y sin embargo a este le hacemos más daño Hay que morir Te mueras, hombre, ya Por cierto, es que tenemos ya ahí la bajada Pues me voy por aquí Vale, estamos en el 42 Hombre, un slime ¿Cuánto tiempo sin ver uno? Madre mía, hacemos un poco de daño Con esta espada Bien, otro muerto Pues no tenemos que matar el slime todavía Lo que mola es luego cuando somos inmunes a los slimes Eso mola mucho Pero anda que nos cuesta conseguirlo Mata mil slimes, ¿sabes? Que me acuerdo que vosotros me lo dijiste Y de ahí un anillo que los slimes no te hacen daño Y yo, vale, ya lo encontraré Estaría guay y tal Pues no me costó encontrarlo Como no me iba Como iba Una geoda de hielo Vale, necesitamos para el bundle Vamos a chequearlo en un flash Sale de manualidades, no Pecera Pecera tampoco Sale de calderas, menos Caja fuerte Nos falta solo de 2.500 Que se lo haremos en breve Tablón de anuncios Pienso, encantador Estudio de campo, aquí Una geoda de hielo, ¿vale? En el de la caldera Sale de calderas, aquí Aventuras, vale, no Entonces, ¿dónde tenía yo que dejar una frozen tier? Aquí Una lágrima helada Tengo que dejar aquí Vale, pues tenemos dos objetos ya para dejar Cada uno en un sitio Así que deberíamos ir en un momento Vamos a subir Porque total tampoco nos va a dar tiempo A bajar mucho más Salid de la mina Voy a probar también con este pico Si soy capaz de romper esto ya No Tu pico no es lo suficientemente fuerte Me cago en Mmm, me cachis Debería ya ponerme e irme al bundle Pero no me fío de llegar a tiempo Entonces casi prefiero volverme a casa A ver si tenemos suerte Mañana lloviere Nos podemos pegar el día aquí Ahora que empecemos a bajar Lo que también me hubiera gustado En vez de conseguir el tirachina de las narices Que no Que no lo uso yo para nada Me hubiera gustado conseguir una espada mejor Pero bueno No, no No hubiera llegado, ¿eh? Entre que entro al bundle Voy a uno, lo dejo Voy al otro, lo dejo Y luego me vuelvo para casa Además por el camino largo No llego a tiempo Ni de coña ¿Quieres dejarme pasar? Hombre, por favor A dormir Me fui a dormir Vale, pues cambiamos de día Podemos coger otra matista A ver si encontramos a otra A otra persona que le interese Oh, berenjenita Otra Mi inventario está lleno It's true Pero cuando piensas salir las calabazas En serio Vale, esto para allá Gira flowers Esto lo dejamos Esto también Y esto Y esto Y esto Y esto también Y Y Y esto también lo podemos dejar Y las moras aquí no caben Intento mirar si puedo dejar algo Lo bueno que tiene es que se reorganiza Si lo intentas meter Se organiza Ya no me acuerdo Vale, pues nada Así va bien Aquí ya hemos metido Todo lo que podíamos La calabaza Esta no está ¿Verdad? Ah, pues sí Ah, no Este es el ñame Y la calabaza No está aún la calabaza ¿Qué dices? ¿Cuál será la calabaza? Esta de aquí Vale, pues tenemos dos Berenjena y ñame Aunque creo que la berenjena ya la dejé Cultivos de otoño La berenjena sí que la dejé ya Me faltaba el ñame Y me falta la calabaza Lo cual me parece súper extraño Que no hayamos dejado Estamos a día 11 Voy a mirar cuánto tarda en salir Lo de las calabazas Porque no me acuerdo Pero No debe quedar mucho más Fertilizante deluxe Vamos a guardar esto Esto lo deberíamos vender Esto también Esto lo vamos a guardar Porque lo necesitaremos luego Para el Para lo que nos pide El sap este lo podría Ah, no El sap Sap, 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 sap Vale, lo gasté todo, ¿verdad? Tengo solo esto Tengo pocos Lo gasté todo Para hacer fertilizantes y tal Carbón Tenemos aquí Ahora que me acabo de dar cuenta Lo he visto tarde, perdón El pez Lo vamos a vender El ñame La berenjena La podríamos vender Ya En principio creo que nadie nos pide Una berenjena, ¿no? Cesta de moras Delicia vacuna Pan tiene sed Calzoncillos del alcalde No, nadie nos lo pide Así que vamos a Vamos a ver a los pollazos Mira, están ya afuera Por cierto Y si pongo el ratón dentro del mapa Mejor Este por aquí Y este por aquí Recogemos esto Y vamos a dejar este mismo Tendría que hacerme otra de estas, ¿eh? Voy a saludar a la gallinita Hola Parece muy feliz hoy ¿Y dónde está la otra? No la veo Estaré ahí escondida Entre la... Ah, mira, está aquí Hola Somoni Somonai Yo qué sé Cómo se llama El animal dejo este Deberíamos regar Que no he regado Vale, vamos a regar en un flash Porque si no Al final se me va a olvidar regar Y la vamos a liar Y no es cuestión Esto por aquí Anda, mira Había salido maíz Ni me había dado cuenta El donde estoy yo Lo he regado Sí, creo que sí Vale Ahora nos ponemos aquí Y el de arriba El de la izquierda El de arriba de la derecha Tengo que ponerme también en Minecraft Ahora que me acuerdo Tengo que ponerme Ahora que digo arriba izquierda Arriba derecha Tengo que cogerme el mapa Y actualizarlo El de toda la zona, ¿eh? Incluso hacerlo un poquito más grande También estaría guay Vamos a coger esto También Porque ya hemos hecho cositas Y hemos modificado un poco Lo que viene siendo el entorno Y ya estaría guay Hacerlo Work Pues nada Esto Regar Y regar Y regar Y regar Lo mismo se me ha ido un poco las manos Con cuanto tenía que plantar Pero es que Si no, no conseguimos dinero Prefiero ir un poco Así que no podamos hacer gran cosa Los primeros meses O sea, el primer año Pero que vayamos Consiguiendo todo el dinero Que quedamos Y o necesitemos Que eso A la larga lo necesitaremos Espérate Que el sitio Era este Vale Ahora aquí Vale Entonces sería interesante El Ir un pelín más Eh Jodidos Tema Tema no tener tiempo Para hacer nada O no tener energía suficiente Para hacer nada Pero por lo menos Si poder hacer según que cosas Y en ese caso Entra el tema de No poder hablar tanto Con los vecinos Y por ejemplo El primer año Pues no poder hablar tanto Con ellos Pero no lo quiero dejar de lado Y yo sé que algunos Os ponen nerviosetes Eso de que no hable con ellos Porque queréis que Queréis que pronto me case O O esté con alguno O marajunte con alguno Pero Que yo también Yo no creo que El personaje se pegue solo Todo el rato Aunque también Y no es una chica Que ha demostrado ser Bastante autosuficiente Se va a la mina ya sola Se pone a pelear O vuelve y tal No sé qué No necesita ayuda de nadie Ni de hombres Ni de mujeres Es una tía muy Muy autosuficiente Que se dice Vale Vamos a ponernos otra vez Aquí en el punto Llevamos una granja Nosotros solos Con cultivos Y sus animales Y todo Eso no es fácil Esto en la vida real Cuesta un huevo Yo tengo una amiga Que está estudiando Y yo no sabía Que eso se estudiaba Que está estudiando ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Ganadería Creo que es ganadería Y también he estudiado Algo de cultivos Y flipas Ah, se lo pasa pipa La tía Rodeada de vacas Ovejas Y cabras Y todo Se lo pasa pipa No la veía yo En esos términos Pero bueno Si le gusta Pues le gusta Y ya está Me estoy quedando Ya sin energía Y no he terminado ¿Cómo puede ser esto? Que ayer A ver si es que he vuelto Con Sin No he recorgado Toda la energía De hoy, ¿verdad? Al dormir esta noche No había recargado Toda la energía Pues vamos a tener Que comernos 25 de energía Y 35 de energía Vamos a comernos Esto mismo Sí El maíz este Recuperaremos Un poquito de energía Y a ver si con esto Podemos terminar de De regar todo Porque si no Estamos un pelín Joder Dios Vamos a estar Un pelín en la mierda Eh, ¿por qué sigues regando ahí? Me había posicionado mal Vale Todo este cuadro Lo he regado Ahora A ver si me posiciono bien Bien Perfecto Ahí Ahí El cuadro en el que estoy Ahí 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 No sé yo Aún así Creo que me voy a tener Que comer otra Mazurquica de maíz Para poder continuar El día Esta atareada Mañana A ver cuando Poner una Cuando te haces el podo Tendrías que poder Tener una Una manguera Tío Yo lo sigo pensando Vamos a comernos también Este trozo de maíz Esta Mazurca Que no me da tanta energía Con el otro Pero deberíamos terminar Ya con la energía Que tenemos Digo yo Deberíamos Pero hoy si que nos vamos A la mina Y sin agua Out of water Aquí 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 Y aquí Y vamos a hacer ya La última tanda Que es este 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 Bueno penúltima tanda Perdón Me estoy cansando Otra vez Bueno Hemos recargado Sin que yo quisiera Pero bueno Uno Y dos Vale Hemos terminado No vamos a dormir Ya O sea Bueno Podemos hablar Con la gente De la ciudad Lo de la gente De la ciudad No nos afecta Realmente Y podría dejar Esto en los Vandels Estos tres No Estos cuatro Además Por cierto Las amatistas Las he dejado En el La amatista La he dejado En el Una variante Lila del cuarzo Así La amatista Es cuarzo De color lila No lo sabía ¿Por qué Me pone aquí Que Le picho Derecha Y no me hace Ni caso Ahora Tócate las narices Vamos a poner Los giraflowers Por si nos Encuentrasemos A Halley O Abigail No sé De las chicas Las que más me Llaman la atención Son Halley y Abigail Abigail creo por lo gótica Y Halley porque es un amor Por lo menos Un poquito estirada Como me ha comentado alguno Pero sí Pero bueno No es mala gente Hola A lo mejor He malcriado algo A mis chicos Nunca he tenido que hacer las Nunca han tenido que hacer Las tareas de casa Pues igual un poco Sí Supongo que quiero que disfruten De la infancia Ahora que pueden Aunque Sam Ya es todo un hombre Espero que no se acostumbre A ser vago No puede No puede ser No sé si conseguiré Que Pierre Haga la cena Esta noche Eso es bien Voy a hablar con el pequeñejo Tengo hambre ¿Dónde está mamá? Está ahí al otro lado El arbusto ¿Dónde tú lo has dejado Hijo mío? Eh Señora Ser madre no es fácil Eh Su hijo tiene hambre Le podría dar el bocadillo O algo Señora Jody Tu hijo Por aquí Bueno pues nada Ahí a tu Es tu hijo No te voy a decir Cómo criar A tus hijos No soy madre Así que no te lo voy a decir Lo que yo me hago Una pregunta Es Ahora que soy Mujer ¿Vale? En el juego Eh Hay una cosa Que no entiendo Y es la siguiente Cuando yo Sea madre Cuando sea Cuando sea madre A ver que podemos donar La matista No me ha dejado donarla O es que ya la doné Es que no quiero donar La frozen tier Porque Ah ya vale Es que ya doné La matista A mi hijo Vale No Es que no quiero donar La frozen tier Porque prefiero dejarla En el bundle Ya me saldrán más Ahora que estoy En la parte helada De la mina Que no entiendo Cómo puede haber una parte Con nieve Puedo entender Que hay una parte Fría Puedo entender Que hay una parte Más cálida Aunque en teoría Cuanto más te acercas Al centro de la tierra O sea Conforme vas descendiendo En teoría Sube Hombre Abigail Anda Hablan entre ellos Abby 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 Me encanta De verdad Él es la bomba Y no Ahora un abruzo Tienes algo que contarme Ya que estamos Ey No No ha dicho nada Se raya supongo Oh Maru ¿Qué tal? Hola Maru En otras partes del mundo Ahora es primavera ¿Te lo imaginas? Pues sí Realmente Por eso hay dos hemisferios Y son opuestas las estaciones Halley debería estar por aquí arriba Yo creo en otoño Que se subía por aquí Pero no la veo O se iba a echar fotos Yo es que nada más Las costumbres de Halley Ya se me olvidaron Como Como cuando la conquisté Ya estaba en casa O estaba en casa O rondaba cerca de casa Pues Y de cuando en cuando Se acercaba al pueblo Pues ya está Tampoco le presté Mayor atención Realmente Vale pues Vamos a dejar Las cositas que llevamos Una venía aquí En este Tenía que dejar Una geoda de hielo Y aquí En el de En este de aquí Tenía que dejar el otro En aventurero No En este En geólogo Toma para Para tú Vale pues nada Vamos a ver Aquí me quedaba Solo el de 2500 Que es el más baratillo De todos Exactamente 2500 Y ya lo termino Tengo unas ganitas Ya de terminar Creo que uno de estos Me da un sprinkler De vídeo Uno de todos Los banders me refiero Pero no sé cuál Me gustaría saber cuál Porque lo hago Lo más rápido que pueda Y lo terminamos Vale pues Ya está O sea me gustaría Encontrar a Harley Pero es que creo que Harley hasta ahora Ya ha vuelto a su casa incluso O está a punto de volver No sé si la pillaré Pero voy a intentarlo Alguien ha entrado O alguien ha salido De su casa Ah me dijiste Que entrar aquí En el En el salón Que aquí hay más gente Y puede hablar con más personas Ah mira aquí está Emily Llevaba toda la tarde Esperando esta bebida Jeje Llevaba toda la tarde Esperando A ver si te vas a pegar Todo el rato Pues nada No lo vamos a contigo Ahora que te den Tiene pinta de necesitar Ey Tienes pinta de necesitar Una bebida Si tú contas de vender Campeón Emily ¿Qué tal? ¿Te llevas bien con Clint? Es un tío majo Una vez que lo conoces Ahí bolosa Que te gusta Clint Se siente solo en su taller Todo el día Pero es tan tímido Que le cuesta hacer nuevos amigos Pues conmigo Va bien Lo llevamos bien Al fin y al cabo Creo que soy el único minero De por aquí Que va a decirle cualquier cosa Hola Shen ¿Qué quieres? Déjame pa ¿Ves como es un asqueroso El Shen este de las narices? Macho ¿Qué pasó de él? Voy a hacer los eventos con él Porque quiero hacerlos todos Pero es un asqueroso De cuidado Aquí me dijisteis Que tenía que traer Bueno de hecho lo hice En la anterior historia Aquí tengo que traer Un ¿Qué era? No me acuerdo Espérate que me acuerde Mayonesa de pato Esto no puedo jugar ¿Juega cola? ¿Quieres que...? No Es carísima además Es una cerradura Con forma de calavera Ah vale Esta hasta que no conseguían La llave calavera El vieje El rey de la pradera ¿Ves como va esto? Vale Madre mía Madre mía Esto tanto a Isaac Me hace que sea así de bueno Madre mía Buenísimo Soy buenismo Me hace ilusión Me hacerme una partidilla de esto No lo veo bien El Isaac lo veo mejor El problema del Isaac Es que tú puedes disparar En el diagonal Aquí no Madre mía Ah sí Sí que puedo disparar En el diagonal Sí Me pillan Ah Malditos seáis Todos y cada uno de vosotros Toma ¿Qué es esto? Toma ¿Qué? Ah Ahora me huyen ellos Oh Voy a por vosotros Madre mía Sois míos Todos Bien Joder Ya se me acabó lo divertido Quita 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 Me ha matado Pues ya creo que esta era la última partida Ah no queda otra más Bueno nada Ya está Noo Coño Coño Que tengo que hacer con eso ¿Puedo matarlo o algo? Ahora parece que estoy aguantando un poco más ¿no? Parece que no quiere decir necesariamente que sea verdad Madre mía Estoy en falla Madre mía Soy buenísimo Soy buenísimo ¿Es que me pasa el juego o qué? Ah ¿Que me tengo que ir para abajo? Ostras Que hay otro mapa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que esto va por mapas No me digas esto Me tengo que pegar un día un vice Con esto ¿eh? Toma 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 Nada Vida menos uno Me han quitado Me han puesto vida negativa Guapísimo Eh Creo que ha sido la mejor partida que he echado de ese juego De todas las que he echado hasta ahora Vale pues nada No hay nadie más Así que vamos a irnos No creo que pueda entrar en casa de Halley Dado que son las zonas que son Pero seguramente Halley ya debería estar en su casa Y si se ha metido en su cuarto Menos aún Está cerrado Abierto Vale Sin munición ¿Cómo que sin munición? Hola En realidad hay muchos alimentos salvajes por aquí Si sabes dónde buscar Siempre me dicen lo mismo Lía Y como ensalada Y como ¡Hala! Yo como ensaladas frescas casi todo el día Vamos a saludar a este Acabo de salir de la consulta Tengo una salud de hierro Justo como esperaba Oh wow Acabo de salir de la Vale Son un poquito repetitivos los tíos ¿eh? En cuanto a los comentarios Y Pam también Vale pues nada Vamos a volver a la casa Vamos a dormir Y ya está O sea no Tenemos mucho más que hacer Hoy Vamos a ver si mañana Tenemos más suerte Y a veces salidos ya los cultivos Salga la calabaza Que por cierto al final Tanto he dicho de la calabaza Y al final no he mirado Cada cuanto sale Así que que bien ¿No? Bastante worth Toma 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 Vale pues nada Vamos a Vámonos a dormir Cambiamos de día Y a ver si salen otra vez cultivos Y mañana tenemos más dineritos Y está lloviendo Bien Y con rayos y tronos y centollos Así que El pararrayo funcionará Yo ya no sé si planté calabazas Si no las planté Ya estoy asustado El llame no lo hemos dejado El llame no lo hemos dejado ¿Esto está allá? Sí Perfecto El llame no lo hemos dejado ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? Me acabo de acordar Cuando he visto que faltaba un hueco Me acabo de dar cuenta Ah Maldita sea Bueno pues nada más Lo dejamos por aquí Llevamos 36 minutazos Que yo creo que ya es bastante Así que nada más Lo dejamos por aquí Hemos avanzado un poquito Y me he hecho una partida Muy entretenida la verdad Se notan mis horas de Isaac Que sirven para algo Mis horas dedicadas a la Isaac Que por cierto Creo que llevo todavía dedicadas Bastantes Por no decir un hueco Llevo dedicadas a la Isaac Creo que ciento y pico horas Puede ser Madre mía Que truenaco ¿No? Esto no le ha caído Ningún rayo encima aún Eh No No le ha caído ningún rayo aún Ni me cachis Quiero que le caiga un rayito Bueno nada más Esto lo veremos en el episodio de mañana Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo